Aparte de toda la contaminación que esto trae, el riesgo de quemaduras, sabemos que la pólvora, todos los contaminantes, etcétera, etcétera, que les podría hablar muchísimo acerca de la contaminación, que vamos a respirar y que va a caer sobre nuestra ciudad. Por otra parte, también hacerles un llamado a todas las familias de Durango a que por favor, este 15 de septiembre, no dejen que sus hijos jueguen con las famosas palomitas, que con los cohetes, porque no queremos niños sin manitas, no queremos hijos sin ojos. La regidora del partido Movimiento Ciudadano, Marta Palencia, hizo un llamado a los padres con el objetivo de que eviten que los niños jueguen con pirotecnia durante los festejos del mes de septiembre. Es una realidad, siempre para este 15 de septiembre hay accidentes en casa, vamos a evitarlos. Y por otra parte, lo que se aprobó acá en el Cabildo fue que existiera la pirotecnia fría, lo que viene siendo la pirotecnia fría, que viene siendo, bueno, juegos artificiales también con una serie de químicos que no tienen nada que ver con la pólvora, no tienen nada que ver con estas sustancias químicas que son mucho más agresivas para el medio ambiente. Entonces, esperemos que se lleve a cabo la pirotecnia fría, que no sea esto con el ruido que provoca los juegos artificiales con pólvora y que esto pueda transcurrir. Así es, por supuesto que yo creo que ahorita tienen que trabajar duramente los inspectores en el decomiso de la pólvora, en ver todo eso porque no queremos gente accidentada. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.